Bienvenidos a Express of the Storm, donde te contamos lo más rápido posible la historia de tus héroes favoritos en el nexo. Comenzamos. Para esta ocasión te queremos presentar a un soldado muy arriesgado, que usualmente brinda literalmente el calor a la batalla, con ustedes el cabo Miles Lewis, más conocido como Blaze. ¿Acaso quieres quemarte? El cabo Blaze es miembro de un grupo de soldados especializados en el combate cuerpo a cuerpo, conocidos como Camazotes o Firebat, quienes sirven de apoyo a las escuadras de Marines y están usualmente armados con lanzallamas duales montados sobre sus brazos, utilizando un traje especializado con resistencia al fuego y calor, similar a la de los Marines, pero mucho más pesado. La primera aparición de los Camazotes se remonta a las guerras de los clanes, entre la combinación Kelmoriana y la Confederación Terra, usando algunos jets experimentales pero con graves fallos en su estabilidad, por lo que fueron descontinuados. Su más grande aparición fue en la gran guerra entre los CERC, Protos y algunas facciones de Terra. Aquí, los Camazotes fueron equipados con lanzallamas del modelo Perdición, que usan combustible de tecnología combustoplasma, almacenado en contenedores de contención sumamente protegidos por su peligrosidad debido a la alta volatilidad del combustible. Altamente efectivos contra las armaduras de exoesqueleto de los CERC, que brindó una manera más efectiva de lucha contra estos enemigos. Blaze, como muchos otros los Camazotes, son reclutados de una manera… especial. Usualmente, son escogidos entre sujetos socialmente rechazados por sus gustos piromaníacos, conductas agresivas o ser sujetos sumamente inestables, entre los cuales figuraban criminales resocializados. Era conocido entre los Camazotes que eran soldados de alto riesgo por dichos motivos, aunque existían casos de voluntarios dentro del grupo de marinos de la Confederación, quienes tenían a lo menos tres meses de experiencia en campos de batalla. El Cabo Lewis puede haber experimentado en algún momento estas luchas contra los CERC. Sin embargo, sus días de gloria y sus habilidades vendrían a ser útiles al unirse a los rebeldes de Reynor y luchando en contra del dominio Terran de Actors Meigs, dando así un nuevo y buen uso a su piromanía. Blaze se une al Nexo como el primer personaje de la clase guerrero perteneciente a los Terran, equipado con una gigantesca armadura y un lanzallamas que seguramente le permitirá cocinar... ¿Lo quieres jugoso o muy crujiente? ¿Crujiente, por favor? ¡No, yo no! ¡Blaze, no, yo no! ¡Nos vemos en el siguiente Expressor de Star! ¿Me recuerdas la parrillada de la semana pasada?